¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper, súper bien Y bueno, el día de hoy vamos a cambiarle ya por fin el aceite Después de que cambiamos el motor Porque recordemos que se nos quemó el motor Entonces, cambiamos el motor Y ahora vamos a cambiarle el aceite 1, 2, 3, 4 ¡Let's go now! Esa vez le pusimos un aceite Era para alto kilometraje Lo cual no recomiendo para nada amigos Pero en ese momento era lo único que teníamos Entonces, ahorita que ya pasó el mes Vamos a estarlo cambiando por este Quaker State XTR Pro Que si se dan cuenta es el 5W20 Que es el que pide nuestro motor Si se dan cuenta aquí Nos dice SAE 5W20 Entonces, aquí está su SAE 5W20 Y es sintético ¿Qué tal amigos? Muchos me preguntan que si deben poner sintético o mineral La verdad es que cualquiera de los dos funciona muy bien Pero el sintético es todavía más delgado Entonces, es para mí mucho mejor Estos motores usan su aceite muy delgado Y entre más grueso se siente más pesado el carro Entonces amigos, pues es muy recomendable Usar el que pide el motor Siempre así tengan 200 mil, 300 mil kilómetros Es muy importante usar el 5W20 En el motor Mopar 2.4 Y bueno, ya las marcas ya depende de ustedes Yo ocupo mucho Mobile 1 y Quaker State Mopar, les soy sincero Solamente una vez lo he usado Sintió igual que estos dos La verdad no los compro porque son muy caros Entonces, pues opto cuando quiero economizar un poco Por el Quaker State Cuando no, puedo usar Mobile 1 o Mopar Pero en este caso vamos a usar el Quaker State XTR Pro 5W20 Y un filtro que conseguí en Mercado Libre Que es el C7971 amigos Entonces, pues nada Vamos a empezar por quitar la tapa Bueno, primero vamos a quitar la tapa embellecedora Ahí está Vamos a ponerla por acá tantito Con toda la Jeep Y luego amigos vamos a quitar La tapita de acá Por donde vamos a rellenar Revisemos bien Que no tenga agua o anticongelante Y la vamos a colocar por acá Vamos a revisar el aceite Limpio todavía Se ve limpio Pero pues Ya tiene el mes Y la verdad Desconfío mucho del aceite que le puso amigos Entonces pues Era muy grueso Ahorita vamos a poner El que debe llevar Que es el 5W20 Y pues nada Ya quitamos la varilla Quitamos el tapón Y pues Vamos a pasar A retirar El filtro Que ya usa Y nos estamos preparando Aquí con una cubetita Ya subimos el carro Y pues vamos a quitar El filtro que está ahí Y para no Hacer reguero Vamos a poner La cubetita Abajo Ahí está amigos Lo habían apretado un poco Y va a empezar a regar De esta forma Sale Miren Está Nuevecito Porque tiene un mes Nada más El El aceite Pero por el grosor Pues lo vamos a cambiar Aunque parece Miedita Ahí está Miren está delgadito Está rojo Pero ya empezó A tomar un tono café Por lo mismo De que no Es Su aceite Si no es el aceite Que lleva Se calienta más rápido Y entre otras cosas Pues va fallando más Vamos a quitar El tapón del cárter Ya aquí ya está Agoteando muy poco Vamos a quitar El cárter Que está aquí Luego luego Aquí tiene un tornillo Y ponemos La bandeja Abajo Y pues Vamos a Usar Bueno amigos En mi caso Bueno creo que es en el de todos Es un dado de media De media pulgada Y pues Vamos a darle vuelta A la izquierda Para aflojar El El tornillo Sale amigos Ahí está Ya lo estamos dando Ya lo estamos dando Si pueden ustedes Si está muy pegado Pegarle un poco Al dado Para que entre Perfectamente Y luego Hacer palanca Con algo más grande Si es que Les cuesta trabajo Entonces bueno Vamos a quitar El El tornillo Y vamos a ponerla Esa La bandejita Para que se caiga Todo el aceite Amigos Que tal salió amigos Completamente negro Al parecer Veíamos que no estaba tan quemado Pero si Y eso que solamente Lleva un mes Mes y medio De que se cambió Bandita Entonces Vamos a guardar Ahí el aceite Para no tirarlo En la tierra Entonces Aquí ya se me regó Tontito Pero vamos a guardarlo Ahí Vamos a echarlo Y ahorita regresamos Pues ya aquí tenemos El tornillo Este Les recuerdo Que es un dado De media pulgada Y Pues Traten de limpiar Perfectamente Esto de aquí La rosca Y bueno Como recomendación Yo le pongo Un poco de silicona Aquí en la parte de acá O bien Este Esta cinta Para tuberías Cualquiera de las dos Les va a servir ¿Por qué? Pues porque a veces Luego no llega a sellar bien Y pues Están regando Ahí aceite Siempre que estacionan Su carro Pues les está regando aceite Entonces Aquí le ponen Tantito silicón O junta O las dos bien Y listo Para que no Esté regando aceite Ya este Terminó de De salir Todo el aceite Ahí está Ya no está goteando De este lado Tampoco Entonces Ahorita Vamos a poner El El filtro Ahorita les voy a enseñar Como Después ponemos El tapón Y al último Vamos a rellenar Amigos Bueno amigos Aquí tenemos El filtro No hay que apretarlo Mucho Pero si Hay que echarle Por lo menos La mitad de aceite De este Y rellenar Rellenar A la mitad De aceite Y ponerle Un poco de aceite Aquí Antes de Colocarlo Amigos Entonces Pues vamos A ponerlo Y pues nada Vamos a ponerle El aceite Y a colocarlo Amigos Tiene Aceite Adentro Le pusimos Prácticamente La mitad Y pues ahorita Ya nada más Vamos a ponerle Aceite Acá Y listo Para que también No se aprieta A la hora De cambiar El próximo Filtro Hay que echarle Aceite Y tengan cuidado Con esto Porque luego Están filosos Ya me corté Bueno mis amigos Pues ya nada más Es Acomodarlo Y apretarlo Hasta donde nos dé Con poquita fuerza No es tanto apretado Porque luego cuesta Para quitarlo Miren aquí Ya nada más Hasta ahí medio Hasta ahí Lo dejamos Sale bandita Hasta ahí Nada más Es Así Y ahora sí Vamos a poner El tapón Tapón del 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 cárter Y listo No vimos ahorita Que hubiera Rebaba Ni nada Por el estilo También hay que Revisar Si tienen Rebabas Pero en este Caso no Entonces pues Vamos a poner Ya el taponcito Ahí está amigos Yo así le puse El silicón Es muy Es muy poquito Nada más Para que Se agarre Y no No salpique No vaya goteando Después Entonces pues Nada más es así Vamos a apretarlo Igual no hay que apretarlo Tanto Porque Después cuesta un rollo Para quitar Solamente Al Como vaya dando La matraca Y pues Ahí está Con el silicón Ya no pasa nada El chiste es que no riegue Tampoco es Cuestión de Barrerlos Entonces vamos a Colocar Vean mis señores Pues ya estamos Aquí en la parte De abajo Y pues Nada Vamos a Colocarle Buscamos bien El centro Primero con la mano Y después Ya le damos Con La matraca Ahí está Y bueno mis amigos Pues ya que Este colocado El tapón Y el filtro Vamos a Colocar un cono No encontré Mi cono Entonces voy a Utilizar este De la De la Este Pintura Vamos a poner Y ahora Si Irle echando Poco a poco El aceite E ir midiendo Con la Bayoneta Este Hasta donde Llega Sale Entonces Normalmente Son 5 litros Lo que lleva Pero no está Además Irle midiendo Ahí pueden ver El color Amigos Como es Y está Super Delgadito El Aceite Ya que quedo De medio Litrito Vamos a Pararlo Ahí un Poquito Un rato Para ir Midiendo La Bayoneta Amigos Vamos a Medirle La Bayoneta Está bien Limpio Prácticamente Ya está Se echó 4 litros Y medio Ahorita vamos a Checar Si es así Acuérdense Acuérdense Amigos Que El El aceite Del motor Se mide Apagado Y el aceite De la Transmisión Se mide Prendido Esperar a que Baje un poco Todo el aceite Y ahí está Miren Si se dan cuenta Queda Exactamente Donde dice Safe A ver No se alcanza A ver Lo voy a poner Acá Ahí está La marquita No sé si se alcanza A ver El brillo Ahí está Exactamente Donde dice Safe Y De aceite Nos sobró Casi 3 cuartos De aceite De litro Sale amigos Entonces Pues Le atinamos Aquí es donde Tiene que dar El aceite No tiene que pasar De acá Tiene que quedar Exactamente A la mitad De este Entonces pues Ya nos quedó Amigos Vamos a Encenderlo Y pues listo Ya quedó El aceite XTR PRO SAE 5W20 Y bueno Cuenta con los certificados De gasolina Y pues Listo De motores a gasolina Perdón Y pues nada amigos Ya quedó listo Vamos a dar una limpieza Lo colocamos Y lo encendemos Recuerden amigos Que si les gustó El video Denle like Comenten Y compartan Dejenlo en los comentarios Si tienen Alguna duda O si ustedes Lo hacen de diferente forma Que es más fácil O más difícil Que aceite usan Bueno amigos Ahí estamos leyendo Sus comentarios Ya quedó listo Traten de que la medida Quede perfectamente Igual lo pueden medir Abajo el carro Ahorita lo voy a hacer Y también Asesórense De que no haya fugas En la parte de abajo De el carro Ahorita Ya nos bajamos A ver Y no hay Ni en el filtro Ni en el cárter Entonces amigos Eso quiere decir Que ya quedó Ya nada más Voy a bajarlo Y voy a seguir Midiendo con la bayoneta Y encenderlo amigos Espero que les haya gustado El video Denle like Comenten Y compartan Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós